Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Queridos niños y niñas del primer y segundo grado de primaria, un cálido saludo de Ena Rojas y Marilena Sosa. Bien, hoy continuamos con el desarrollo de la primera experiencia de aprendizaje del mes de noviembre, cuyo título es Reconocemos el uso del tiempo libre como nuestro derecho. Por esta razón, estaremos trabajando una sesión que estamos seguras será de su agrado. Cuyo título es Describimos la actividad que más disfrutamos en nuestro tiempo libre. Y nuestro propósito es Escriben un texto descriptivo sobre la actividad que más disfruto en mi tiempo libre. A continuación les pregunto, ¿quieren saber cómo aprenderemos hoy? En esta sesión, los niños y niñas del tercer ciclo escucharán un texto narrativo sobre las actividades realizadas en el tiempo libre. A partir del texto, dialogarán en familia y responderán a preguntas. Luego, escribirán un texto descriptivo de la actividad que más disfrutan realizar en su tiempo libre, siguiendo el proceso de producción de textos. Finalmente, revisarán el escrito en relación al propósito. ¿Estamos listos? Bien, mis campeones y campeonas, manos a la obra. Niños y ninjas de primer y segundo grado, para comenzar nuestra sesión, iniciaremos expresando lo importante que es participar de actividades que nos permiten disfrutar, sentirnos bien y lo mejor de todo es que las pueden elegir según su preferencia. A continuación, les invitamos junto a papá, mamá, hermanos u otros familiares que te acompañan a escuchar una breve narración. ¿Listos? Muy bien, entonces los dejo con Ena. Sofía y sus actividades preferidas Me llamo Sofía, tengo ocho años y mi hermana Katy tiene seis. Tenemos gustos diferentes, pero todo lo hacemos juntas. A ella le gusta bailar y armar los rompecabezas. A mí me encanta cantar y cuidar las plantas del jardín de mi casa. Nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. En nuestros tiempos libres, nos divertimos a lo grande. Jugamos a que somos artistas. Mientras yo canto, ella baila. Papá y mamá son nuestro gran público. Ellos nos regalan muchos aplausos. Nos dicen que lo estamos haciendo cada vez mejor y que somos el dúo perfecto. Esas palabras tan bonitas que escuchamos de ellos nos hacen sentir muy bien. Papá y mamá nos dicen que debemos aprovechar nuestros tiempos libres para hacer todo lo que nos agrada. Que solo así podemos descubrir nuestros talentos para desarrollar la imaginación y creatividad. Mi hermana y yo disfrutamos mucho de nuestros tiempos libres porque hacemos lo que más nos gusta. ¿Y tú? ¿Cómo disfrutas de tu tiempo libre? ¿Te gustó la narración? Interesante, ¿verdad? Bien, ahora vamos a dialogar a través de las siguientes preguntas. Para ello, vamos a pedir el apoyo de papá, mamá o el familiar que los acompaña para que los ayuden a hacer sus anotaciones. Las preguntas se repetirán dos veces para que logren registrar en su cuaderno. Atentos, por favor. Pregunta 1 ¿Cuáles son los gustos o preferencias de Sofía y Katy? Repito ¿Cuáles son los gustos o preferencias de Sofía y Katy? ¿Quieres saber mi respuesta? Pues ahí les va. A Sofía le gusta cantar y cuidar las plantas del jardín de su casa. Y a Katy le encanta bailar y armar rompecabezas. Pregunta 2 ¿Por qué papá y mamá les dijeron que aprovechen sus tiempos libres? Repito. ¿Por qué papá y mamá les dijeron que aprovechen sus tiempos libres? Les comparto mi respuesta. Porque son espacios para disfrutar haciendo lo que más nos agrada. Además, nos ayuda a sentirnos bien y a descubrir nuestros intereses y habilidades. Vamos con la pregunta 3 ¿Por qué creen que haciendo lo que más nos agrada, desarrollamos la imaginación y creatividad? Repito ¿Por qué creen que haciendo lo que más nos agrada, desarrollamos la imaginación y creatividad? Aquí les va mi respuesta. Porque haciendo, descubres que puedes hacer o inventar cosas nuevas que jamás te imaginaste que podías hacerlas. Pregunta 4 ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en tus tiempos libres? Repito ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en tus tiempos libres? ¿Quieres saber mi respuesta? Lo que más disfruto hacer en mis tiempos libres es leer un buen libro y hacer karaoke ¿Y a ti? ¿Qué te agrada hacer? Vamos, escribe tu respuesta. Niños y niñas, después de haber dialogado e interactuado a través de preguntas y respuestas, podemos resaltar lo siguiente que es muy importante que es muy importante aprovechar y disfrutar de nuestros tiempos libres porque nos trae muchos beneficios como divertirnos, ponernos de buen humor, descubrir actividades que más nos agradan y sobre todo desarrollar la creatividad. A continuación, los dejo con Marilena. Escuchemos a ver qué nos trae. Queridos niños y niñas, les pregunto, ¿les gustaría compartir con la familia la o las actividades que más disfrutan hacer en sus tiempos libres? Vamos, niños y niñas, es momento de dialogar con la familia y comunicar lo que sienten. Tómense su tiempo. Aquí los espero. Bien, luego de haber interactuado con la familia, vamos a escribir un texto descriptivo sobre la actividad que más disfrutan hacer. Pero antes de pasar a iniciar con la escritura de su texto, les pregunto, ¿saben qué es un texto descriptivo? Para reforzar la idea que tienen sobre textos descriptivos, les comparto lo siguiente. Los textos descriptivos son aquellos textos que describen características o cualidades principales de personas, lugares, animales, etc. Los textos descriptivos responden a la pregunta, ¿cómo es? Para complementar la información sobre textos descriptivos, los estudiantes de primer grado deben revisar su cuaderno de autoaprendizaje de comunicación, ubicar la unidad 6, página 189, y leer el texto descriptivo. Los estudiantes de segundo grado deben revisar igualmente su cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. la unidad 5, páginas 188 y 189, y leer el texto descriptivo. Y bien, nos preparamos para elaborar el texto descriptivo. Previo a ello, debes realizar lo siguiente. Retomar el diálogo con el familiar que te acompaña sobre la actividad que más disfrutan realizar en el tiempo libre. 1. ¿Cuál es el nombre de la actividad? Vamos, sí se puede. Abre tu cuaderno y escribe el nombre de la actividad que más te agrada. 2. ¿Cómo se realiza esta actividad? Escribe brevemente con tus propias palabras cómo la realizas la actividad. 3. ¿Qué necesitas para hacerla? Escribe los materiales que utilizas para realizarla. y 4. ¿Por qué te gusta? Escribe brevemente por qué te gusta la actividad que elegiste. Luego de haber dialogado a través de preguntas y respuestas, nos toca seguir el proceso de escritura. Papá, mamá o familiar que acompañan a los niños y niñas, por favor, apoyar a los estudiantes para que logren anotar en su cuaderno. 1. ¿Qué escribiremos? Escribiremos un texto descriptivo sobre la actividad que más nos agrada realizar en su tiempo libre. 2. ¿Para qué la escribiremos? Para dar a conocer a la familia la actividad que más me agrada realizar. 3. ¿Quiénes lo leerán? Lo leerán nuestros familiares y otras familias. 4. ¿Qué necesitaremos? Necesitaremos tener a la mano las respuestas de las cuatro preguntas que planteamos anteriormente. Estas son ¿Cuál es el nombre de la actividad? ¿Cómo se realiza esta actividad? ¿Qué necesitas para hacerla? ¿Y por qué te gusta? Y ahora, continuamos con Ena. A continuación, escribiremos lo que planificamos. Niños y niñas del primer y segundo grado, necesitarás el apoyo de tus familiares para escribir las siguientes actividades. Por favor, papá, mamá, les pedimos su atención para que realicen sus anotaciones. Primero, con ayuda del familiar que los acompaña, lean una a una las respuestas de las cuatro preguntas que respondieron en su cuaderno. Vamos, sí se puede. Segundo, en una hoja de tu cuaderno, con ayuda del familiar que te acompaña, escribe la respuesta de la primera pregunta. La pregunta es ¿Cuál es el nombre de la actividad? Como verán, está referida al título. Debes escribirlo en la parte superior de la hoja con letra clara para que se logre leer. ¿Ya lo tienes? Bien, continuamos. Tercero, luego, debajo del título, dejando un espacio, escribe la respuesta de la segunda pregunta. Esta es ¿Cómo se realiza esa actividad? ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? Recuerda que este escrito será tu primer párrafo. Seguimos. Cuarto, a continuación, dejando una línea o renglón, escribe la respuesta de la tercera pregunta. Esta es ¿Qué necesitas para hacerla? Este será tu segundo párrafo. Vamos, tú puedes. Vamos con el quinto. Finalmente, dejando una línea o renglón, escribe la respuesta de la cuarta pregunta. Esta es ¿Por qué te gusta? Este será tu tercer párrafo. Vamos a escribir. Cuando hayas terminado de pasarlo, ya tienes tu texto descriptivo. Puedes ilustrarlo dibujando la actividad que corresponde a tu texto escrito. Estimados niños y niñas del primer y segundo grado, te pedimos que cuando hayas escrito uniendo todas las respuestas en tu cuaderno, deberás leer el texto completo en voz alta con ayuda de tu familia y pregunta si tu escrito se entiende. Si la respuesta es sí, entonces vamos bien. De lo contrario, deberás intentarlo revisando lo que escribiste para mejorar y logres la última versión de tu texto escrito. A continuación, te daré un ejemplo de cómo debería quedar tu texto al unir las respuestas, siempre y cuando hayas seguido todas las indicaciones que fui mencionando. Atentos, por favor. Si la actividad favorita que elegiste para describir es cuidar las plantas de mi jardín, mi descripción debería quedar así. Cuido las plantas de mi jardín. Ahí tenemos el título. Cada mañana voy a mi jardín y retiro las hojas secas, hierba mala, basura y luego alimento mis plantas con agua. Uso una bolsa para colocar la basura, un depósito con agua para regar las plantas. Yo disfruto de la naturaleza y del aroma fresco de las plantas. Niños y niñas del primer y segundo grado, con ayuda del familiar que te acompaña deberás pasar en una hoja la versión final de tu texto escrito. Evita hacer borrones. Recuerda que es tu texto en versión final. Cuando hayas terminado vuelve a leer con el apoyo de tu familia para asegurarte que esté bien. Recuerda que debes ilustrarlo dibujando según corresponda. Vamos niños y niñas ustedes pueden lograrlo. Estoy segura que lo harán muy bien. Papá, mamá o familiar que acompañan a los niños y niñas te pedimos apoyes a los pequeños que aún están en proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. Para ello te sugerimos el uso de las letras móviles. Si escribiste en su cuaderno las respuestas de las preguntas que el niño o niña te fue dictando sobre la actividad que más le agrada entonces debes pedirle que arme cada respuesta con las letras móviles y luego pídele que él lo transcriba como sabe hacerlo. Recuerda haz que siga la lectura. En caso la escritura que hiciste en el cuaderno no está entendible te sugiero escribir con letras grandes cada respuesta en tiras de papel y coloca el escrito frente al niño o niña luego pídele que busque las letras y arme las palabras o frases también puedes usar letras de periódico y o revistas y pídele que recorte arme las letras y o frases finalmente las pegue en su cuaderno para armar el texto asegúrate que lo realice de manera ordenada papá mamá comprendemos que es un trabajo tedioso pero te damos la certeza que te dará resultado muy bien niños y niñas del primer y segundo grado y familia que los acompaña les dejo un mensaje lo que hagas en tu tiempo libre hazlo bien aprovecha al máximo tu tiempo libre no lo desperdicies con actividades aburridas o que te generen malestar en ese tiempo libre tienes que hacer algo con él para tu beneficio personal para los niños y niñas del primer y segundo grado de primaria te pedimos ahora revisar tu texto revisa con apoyo de tu familia y lo harás respondiendo a lo siguiente el texto descriptivo tiene un título la información está ordenada ¿usaste letras mayúsculas al iniciar el escrito y el punto final? ¿el dibujo tiene relación con el texto escrito? si tus respuestas a las preguntas fueron sí estamos bien si alguna de las respuestas fue no entonces deberás mejorar y lo harás terminando el programa radial con apoyo de tu familia niños y niñas es importante que logren culminar con las tareas pendientes su texto deberá estar listo en versión final para la próxima semana porque el texto formará parte del mural que elaboraremos quiero felicitarlos por el buen trabajo que han realizado demostrando su entusiasmo y orden para realizar cada actividad ahora toca revisar si logramos o no desarrollar los aprendizajes que nos propusimos aprender el día de hoy escribe un texto descriptivo sobre la actividad que más disfruto en mi tiempo libre ¿lo hemos logrado? estoy segura que sí puedes dialogar con la familia sobre los avances y logros de lo que nos propusimos aprender el día de hoy bien luego de culminar con las actividades que hemos realizado el día de hoy conversa con papá mamá hermanos o familiares que te acompañan sobre los aprendizajes logrados en esta sesión y cómo te has sentido para este diálogo responde a las siguientes preguntas ¿qué aprendizaje nuevo te llevas? ¿cómo lograste aprender hoy? ¿para qué te servirá lo aprendido? niños y niñas ya estamos culminando con nuestra sesión y vamos a pedirte que luego puedas realizar las siguientes actividades en tu cuaderno de autoaprendizaje de comunicación para complementar el proceso de escritura de textos para los niños y niñas del primer grado ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje de comunicación la unidad 6 en la página 193 encontrarás las tareas 3 y 4 sobre la escritura de un texto descriptivo en la página 194 ubicarás las tareas 7 8 y 9 para revisar y corregir tu texto escrito para los niños y niñas del segundo grado en la página 191 encontrarás las tareas 3 y 4 sobre la planificación del texto escrito en la página 192 ubicarás la tarea 4 sobre la escritura del texto y en la página 193 ubicarás las tareas de las 5 a la 9 para revisar y corregir tu texto escrito los dejo ahora con Ena estimadas familias del Perú les felicitamos por acompañar a nuestros niños y niñas en el desarrollo de la sesión radial fue un placer compartir con ustedes estimados colegas docentes los invitamos a continuar planificando sus actividades complementarias y brindando retroalimentación oportuna orientando el uso del cuaderno de autoaprendizaje y el desarrollo de la ficha de trabajo se despiden de ustedes sus amigas Ena Rojas y Marielena Sosa los esperamos la próxima semana para seguir trabajando y aprendiendo juntos hasta la próxima esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero El Perú Primero